Si se perdió el primer capítulo de Callejeando, véalo este domingo 13 de julio. Los teatros, el mercantil con sus coperas, son una clara muestra de que Las Nieves ha sido y sigue siendo uno de los sectores más dinámicos de Bogotá. Y ese teatro faenza era el amor de los bogotanos. Un programa en donde las calles, las carreras, las plazas y los parques son los protagonistas. Callejeando, domingos 9 de la noche, Canal Capital, televisión más humana.